Mi personaje es Susie Sanders, soy la hija de Jacobi y Débora. Por ahí voy a tener mis romances con Luis. Es esta chavita que lo tiene todo, sin embargo es una chavita con conciencia, es una chava que sabe que la gente vale por lo que es y no por lo que tiene, entonces eso me parece increíble. Es la niña más noble del mundo, es una dulzura andando. No sé, ella quiere mejorar el mundo, ella quiere transmitirle su buena vibra y su energía a todo el mundo y creo que no es que yo sea una mala persona ni nada por el estilo, simplemente yo digamos no soy como tan dulce, ¿sabes? Lo que más me gusta es una chava muy fresca, es una niña que te digo que defiende a las personas, no importa su raza, no importa su estatus social, eso me encanta de ella. Lo que no me gusta, el novio que tiene al principio de la novela, o sea yo no entiendo cómo este personaje tan lindo y tan dulce puede andar con un patán como lo es Brian. Ay, ¿sabes qué? Quédate con tu papi, ya que lo adoras tanto quédate con él, que yo tengo una fila de mujeres que se mueren por estar conmigo. Es difícil, pero esta calidad de vida que tienes aquí, pues lamentablemente es difícil tenerla en México, entonces lo entiendo muchísimo, pero está cañón. Tenemos grandes actores por doquier, pero hay guapos, hay guapas, digo no se lo pueden perder, les va a encantar. La historia me parece que muchísimos se van a identificar con ella, es una historia que tiene de todo, tiene de pandillas, tiene de amor, tiene de celos, tiene de todo lo que se puedan imaginar y puedan requerir para que les atrape la historia. Hola amigos de Telemundo.com, mi nombre es Soka y no se pueden perder Bajo el Mismo Cielo.